¿Por qué es un personaje como yo, Alberto Canosa, que vuelve años y hay pruebas evidentes, ya no es que no haya pruebas? ¿No quiere que las haya? Eso sí, no entiendo si se ha dicho en internet, que es algún medio, conozco lugares impresionantes. Soy gracias a Dios un talento nato para estos descubrimientos arqueológicos que mismo existen. No, para mí no es simple. Puedo descifrar todo. Y lo saben. Los prografáticos lo saben, vaticanos, satanistas, los ocultistas, los burles, los magnáticos. Dúbidame, ¿dónde me conoces? No, 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 no tengo referencia a los otros, me creo que todo el mismo. No soy desconocido de la carta que ha aparecido ayer, no, no, igual, en internet hay órganos de niños, niños, niños y de mi caballero. Soy un personaje sustantial y muy temido por este sentido. Yo he dicho, hay gigante dentro de rocas, en España, en todo el mundo. Conozco en España la apografía, la mesa de robo y el robot de la planta que se produjo con un robot indiscutible. ¿Cómo se puede destruir la tierra este robot? Tranquilamente no le pasa nada. Conozco el arca de la alianza y conozco una nave de Salmón cargada de Salmón Peña, cada dos años a España, durante 40 años para llevarse a España a los militares. Y la nave, la última nave voladora que trajo la alcalá del señor Don Quijote, me estoy comiendo, los perros están ganando y cada vez más fuerte. Y entonces, Don Quijote, tranquilo, le mira y le dice, vas a ver, no, Sancho, no te preocupes, deja que los perros ladren cada vez más fuerte. Eso es señal de que nos vamos acercando. Es una metáfora. ¿Por qué esa persecución centrada en una persona, Alberto Canosa? Verán que pocos personajes se plagian en internet. Soy casi el único. ¿Por qué ese impulso? ¿Qué es en todos los frentes? ¿Cuál es el miedo? Miedo a la verdad. Miedo a que cuando Alberto Canosa empiece a cantar y soltar, solo uno de los gigantes desbarata todo el sistema. El terrorismo y la cruz se pueden acabar. Un fanatismo religioso no se combate con armamento. Se combate con otro fanatismo más grande. Hierro, desde la sagrada escritura, con hierro se agunda. Los tambores se quedan y los perros ladran cada día más fuerte. Recuerden aquella era anecdotal del libro de un fijo de la mancha. La inocultada es una pregunta secreta, no tiene por mí. Bueno, pues, esta última nave cargada, ¿no? Puede aparear el paro de toda España. Un paro que existe entre las personas. Un paro que han provocado los iluminatis para hacer el oro mundial. Y lo que han promocido es la crisis mundial. Si la guerra mundial en tierra que nadie la está aplicando, la cruzada, a la tercera guerra que venía cruzada, están cristianas. Si se dice que esto no sale. Y lo que da igual que sea el tiempo, es guerra mundial. Los viven de la muerte, rabia y rabia. El terror de la guerra. Sacar un gigante en una roca. Acaba por destituir o paralizar. De una guerra de igualdad. De una guerra de igualdad. Deja en la gente de igualdad. O que ellos se negocian con la guerra. Millones de edad de calabres. Ellos, ellos, son, se van gozan. Hombre matándose. Como han sido la primera y segunda guerra. Financiada, dirigida y vendenida por el Vaticano. Vamos, increíble. Y ahora está diciendo guerra. La tercera mundial se va predicando por perfección. Pero no existe contra ti. Ni contra ti. Tiene solo buenos y tiene solo malos. No lo dirás. Porque para ellos le da igual. Pero que sea y medio bueno. Ellos son los malos. Ellos son los promotores de la guerra. Ellos son los casetinos. Los que están trabajando con brombos. Con los demonios. De hecho, han entonizado a Lucifer. Como papas tienen que entonizar a Lucifer. En el Vaticano. Hacemos rituales. Si entonizan Lucifer a Lucifer. Muchísima de esos perros. Dicen que Dios es el padre de Lucifer. Y que es el Cristo único que trabaja para Lucifer. Es tan tan delicioso. Tan delicioso. Que vamos a decir. Para literalmente llamarlo. Como ellos han dicho. Con millones. De hecho. Ellos que están. Aparte de que están explotando a la gente. Pero se están robando. Violando a su hijo. Vamos Dios. Esa enseñanza. El alma. Que vuelve al cielo. Alguien. 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 El Vaticano y el hombre más malo y más simpático era su actitud a los cobrados del impuesto. La gente le quería con locura. Jesucristo jugaba a la gente en los 80 y les alentaba. Les decía que pronto vivía el fin, que el sistema satánico y la gente vivía por la eternidad en la tierra. Y felices, a los jóvenes que todos muertos volverían gratuitamente, Jesucristo animaba a la gente porque estaban en posesión de los demonios en la tierra. Y que la organización, no me lo decía, el cero, la genputa, todo el mundo, la forma de la don, la organización satánica. Nos llamaba eso, que era por el Satanás, un rojo de demonios, rojo de demonios. Y que los están robando, violando a su interior. A los dios, 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 a los dios. Si no, para el unidad, el juego, que es el marco, la vida. Eso es un insulto al creador. Es una vesitalidad inimaginable. Eso es un insulto. Tenía cualquiera la textura tan ala. Con del discreto, primero, a los dios, 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 a los dios. Si no, para el unidad, el juego, que es el marco, la vida. Bueno, eso es un insulto al creador. Es una vesitalidad inimaginable. Eso es un insulto. Tenía cualquiera la textura tan ala. Con del discreto, ellos asesinaron a Jesucristo. El juego. La organización de Cueva de Ladrones, pataria. ¿Es cierto? Cuando entraba el ente, el video de la forma de la ronda, que todos los días se batizan. Los echaban a matarse en el mundo de la vida. ¿Ves una cosa que no lo van a creer tampoco? Y ya lo creerán cuando lo ven. Los extraterrestres, en diferentes partes extraterrestres, en esta toda vida, que no están. ¿Han visto ellos su propia muerte? Increíble. Hay que comprender una cosa. La barrera del tiempo. Pero ya lo explicaré. Se insulina. A mí, no su cuerpo. ¿Qué Dios dice? Su propia muerte. Cuarto. Hace ya mucho tiempo. Y están aquí todavía. Y van a desaparecer los alcoholos. Claro, los alcoholos, como de costumbre, sueltan lo primero que se le ocurre. Lo primero que le viene a la cabeza, pues lo sueltan. Y la gente le obliga, como la evolución, a creerlo a la fuerza. Como la Inquisición, el catolicismo, el infierno, el curatorio, todas las barbaridades. Y la idolatría a la fuerza del terror y de los cristalores. Pero, ahora ya viene el desenlace final. Por eso, corriendo, se están apresurando a nuevo orden a la claritud de la razón humana. Para que las creencias y el sistema católico-patrista continúen para siempre. Pero va a ser que es para acá. www.albertoganosato.blogspot.com Allí hay un video y se ven los monstruos de documentos o inquietarios. Y se llevan a la dirección del sector por la mañana cuando sale el sol. Los primeros rayos del sol dentro de la punta, ventana, de colores. Los primeros rayos que dan una pared de enfrente, ahí está la iglesia. Catalizaron rápidamente tal iglesia. Y mandaron, si esos seres lo cuidan, crear una estatua de un demonio, masimoneo, que lo que le llaman, para proteger la iglesia. Denele Xacto es uno de los misterios por resolver y no quiere empezar su vida. Y lo que tiene que dar es una guerra mundial, arrasar el plan rocafelicinático, la mitad lo haga tomar ojo desde el rey puerto. Y la gente ya no tiene esperanza, porque ya no puede ir. Así que ya, muerto por muerto, el grito de los monedores, que ya está aquí. Así que ojo a lo que está pasando. Todo está preparado. Pero la libertad de lo que está pasando, es cual es la anterior, la que está ahí, y la que está ahí. Y que está preparando ahora el camino hacia la liberación de la guerra. Y el estallito de toda esta sociedad, es que está aquí. Y no es Xacto, una campana, un misterio que no va a ser allí. Pero que también se no la ve cuando se ve aquí, que se vea el cual se ve. Llevan miles de años, no se va a ver. Y no es Xacto, no se va a ver. Y no es Xacto, no se va a ver. Y no es Xacto, no se va a ver. Y no es Xacto. Y no es Xacto. Y no es Xacto. Claro que, en el estallito final de esta roca, se anularía el sistema de la guerra. Y no es Xacto. Y no es Xacto. Aparte de que, demostraría que todo es Xacto. Demostraría, además, que habría los medios. Y no estaría mucha más prueba. De que la religión ha sido un monstruo. Un monstruo cat guerreño. No se diga que ella es tan fuerte. De que no se diga que uno, que la dió para la naturaleza. Y la vez que fue que Dios lo quise. a hacer una impresionante única historia, pero esa gente de Dios que me había asombrado ni se dan a pensar que eso no ha sido un montaje, que son los vacíos, que Dios no tiene terrorismo, y satanismo, y matando a mí, eso es un satanismo, y a mí, no se se veía, una serie de tratados, de los lugares de México físico, y policía, con un monasterio mirando de que nadie son los pibes, que van a parar a la nave total, bueno pues, esa nave está cargando dos pibes toneladas, hasta que más se va por el país, yo soy el nuevo amigo, porque yo soy el descubridor, y da igual que esa nave, y este todo, que hay parte para el gobierno español, para los españoles, yo soy la autoridad del estudio de esta nave, y yo soy el partido del estudio del estudio, hay tres fórmulas, tres puntos, por lo cual yo soy el mejor a parte de más que el libro de la historia, y por otra parte, aunque ya y no bastante, no va a ser nadie el tipo de un propósito definido, el hombre más poderoso del estado, así es el tiempo. Estamos viviendo en un tiempo del fin, en un tiempo de ajuste de cuentas para los perros, para los criminales, para los satanistas, para los pedófilos, para los asesinos, demás, y en un tiempo también de liberación de la humanidad. Estos tres instrumentos van a jugar un papel definitivo en la liberación de la humanidad, aparte que ya están llegando a millones, los salvadores de la humanidad, procedentes del creador del universo. Esos meteoritos que ven, son las fuerzas aliadas para salvar a la raza humana, de los extraterrestres y de sus organizaciones en la tierra, que han trabajado con ellos durante seis mil años, desde los antiguos tiempos del maraón en el mundo, hasta la última potencia mundial, anglomericana, para la destrucción de Babilonia la Grande, la gran profanidad, las cosas repugnantes del sermo intermitido a población. Babilonia la Grande, el Vaticano, que va a pagar sus crímenes, atroces a millones de niños, personas, los robos que ha hecho, las violaciones, los actos apagos, lo va a vomitar constantemente. Todo. No se escaparan en el mundo. Los extraterrestres están libremente traídos de los extraterrestres, en el área de 2021 de Nevada. Una base rotada por un super ejército africano especialista. Imposible de fotografiar a ellos mientras el pueblo americano entraría en masa y los tirotaría naturalmente. ¿Quién está detrás? Hay un plan prestigio, pero un plan que tiene doble trasfondo. Lo he dicho muchas veces, no serán guerras mundiales las que acaben con el terrorismo. Porque la idea de lo que pede es una guerra destruir la mitad de la raza humana o más. Además lo ha dicho claramente. Ese es el plan. Dice que para salvar la naturaleza de los animales, los bosques, el agua, que somos muchos. Pero eso es decir a los demás. Los compadres y su gestura no, ellos no son. Los ladrones natos y asesinos natos, genocidia, no son muchos. Son los demás los que sobran. Entonces esclavizar los sobrevivientes. Y claro, los sobrevivientes de una guerra mundial de catástrofe, de ruinas y de hombro y de miedo y hambre, pues son dóciles de manejar. Se harán lo que ellos dictan sin rechistar. Y lo primero que harán, ya están preparados un billón de radiochips. Pon uno detrás del otro, el microchips en la mano o en la frente. Y punto final, esclavos de porfir, que ya los hagan un menudo de España a trabajar. Y serán ellos los ánimos del mundo. Pero ¿qué es la desgracia de todo esto? Seguramente estos cuatro perros, los desgraciaos, los genocidias, los caceres, las familias, los iluminatis, satanistas, vaticanos, toda esta basura de criminales? No. Hay antipatistas, los extraterrestres. Son los que han gobernado en todo el ser similar. Son los que han creado las religiones. Los que las manipulan. Los que manipulan la sociedad secreta, los gobiernos, la logia, la nobleza. Ellos son los que han creado el mundo. Hay un texto en la Sagrada Escritura, Amán, Amán, lo lee, Lealón. Lo dice la Palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, capítulo 8 al 10, me parece que está. Lucas 4, capítulo 4, capítulo 8 al 10. Y dice que Jesucristo habló con Lucifer. Y Lucifer le subió en un mundo muy elevado, no dice 4. Dice que le enseñó en un instante de tiempo toda la tierra. Los gobiernos, los reyes, la gloria de los gobiernos, la paz, el poder, la vida, las mujeres, la gloria, la autoridad. Y Satanás le dice a Jesucristo, mira, todo esto me pertenece. Y a quien tú quieras se lo doy. Pero si tú me adoras a mí, también me obedeces, yo te lo daré todo a mí. Porque a mí no es lo integrado de aquí. Yo quiero ir solo a nuestra fe. Y le digo claramente que sea al Creador, a Dios, al Dios, al Dios, al Creador, no a la creación. y a él solo, rendir servicio sagrado, no a satanás, ni a gobiernos ni a nadie o sea, las 10 inversiones 6, las 9 que controla los gobiernos, los reyes la religión es el creador de este sistema este creador de sistemas tiene sus días, con sus días la ayuda, le está viniendo a los gales, miles de millones llegan a diario, para aplastar el sistema completo el sistema satánico y sus organizaciones, nobleza, religiones, satanistas, logias los va a demoler a todos y puesto que ya le quedan pocas cartas que jugar, pues a la última explotar a la humanidad, con el hecho de atraer a toda la raza bueno, como a casi todas, muchos, a veces irán con sabiduría, con mis talentos y cuando sean ellos destruidos y anulados el microchip es una minbomba explotarán y morirán sin despedida lo habéis recibido sin pagar dadlo sin cobrar iros adiós adiós adiós